Clásico 282 en el Atanasio y con la restricción de acceso para los hinchas poderosos, el rojo solo se podía tener en el pelo. El pelo es lo único rojo que se puede tener hoy en día. La ausencia del rival en la fiesta clásica fue algo extraño para los propios verdolagas. Es más bonita la fiesta con las dos hinchadas. Venir a esto así, como que lo inviten a una rumba con las dos mejores orquestas y sin mujeres. Lo que no hizo falta fueron los hinchas camuflados, quienes con otra camiseta puesta pero con el escudo en el corazón, alentaron al Medellín. Los hinchas del rojo a Morel. Si le hizo mucha falta ponerse la roja ahí. Del todo, pero no importa, acá estoy alentando. Llegada del bus verde y con él conocimos la versión miniatura del equipo, los dobles de Sherman Cárdenas, Edwin Cardona y Luis Carlos Ruiz aconsejaron a sus ídolos reales para agarrar el compromiso. ¿Qué consejo para Armani? Que no le meta ningún gol. ¿Qué le parece a Luis Carlos? ¿Qué consejo le da para meter los goles? Que haga las diagonales. Y ellos hicieron caso. Diagonal de Ruiz y de cabeza puso el tanto de la victoria que pone a los dirigidos por Juan Carlos Osorio dentro de los ocho. El equipo nuestro reaccionó muy bien a esa derrota tan dolorosa de mitad de semana. Estamos muy contentos de haber podido resolver este partido teniendo todos los inconvenientes que tenemos. El rojo apretó en la segunda parte y estuvo a punto de conseguir el empate. Mejoramos el equipo pero no como es el equipo. Mejoramos comparando el primer tiempo pero no con la claridad, no como es Medellín, no con su ritmo, no con su dinámica. Para Torres la comunicación no debe mejorar solo con los jugadores sino también con los árbitros. De los cuartos árbitros no se les puede hablar, no se les puede decir nada. Y los árbitros vienen y les gritan a uno. ¿Qué quiere? ¿Qué no se quiere? Afuera también existía este tipo de inconvenientes. Y que yo me diga a Nacional por todo lo que ha hecho. Y que yo y salmé. Y yo también. Lo que sí fue claro es la reconciliación del equipo verde con su hinchada pese al sufrimiento. Es un poquito sufrido nada más pero súper bien todo. Sí, ganamos que lo importante, lo importante era ganar. Con el resultado nacional es séptimo con tres unidades, mientras que Medellín es tercero con 16. Y aunque ambas hinchadas se fueron con ánimos distintos, lo importante es que el fútbol se pudo vivir en paz. La hinchada se está manejando bien adentro y fuera del estadio, ojalá que así sigan. Ganar en la diferencia entre ellos. El espacetado de marketing. Losuenigeros. Seen el veces érumbos. Res המ�acos. Los carlos. Los carlos. Los carlos. Gracias.